Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la segunda semana de clase abordaremos los contenidos para reconocer los factores que influyen en el rendimiento académico. Los factores que influyen en el rendimiento académico se clasifican en cuatro grupos. Los factores cognoscitivos como la inteligencia, la memoria, los procesos perceptivos y los procesos atencionales. Factores motivacionales. Factores socioambientales que incluyen a la familia, al profesor y su grupo de alumnos. Factores pedagógicos o metodológicos. Es importante estudiar los factores que influyen en el rendimiento académico, teniendo en cuenta que sólo conociéndolos es posible evitar los negativos y potenciar los positivos. Así vemos cómo influye la salud, la higiene y la alimentación, la inteligencia, la estructura mental y el nivel intelectual, la personalidad, el carácter, el temperamento. Otros procesos psicológicos como percepción, atención, motivación, las técnicas de trabajo intelectual y los hábitos de estudio adquiridos, el ambiente familiar, cultural, situación económica, la situación académica, adaptación del alumno a la situación académica, los intereses vitales del estudiante, etc. Es importante desarrollar actividades que potencien la memoria y ayuden a recordar lo que se está estudiando. Y también aprender estrategias para mantener la atención y mejorar la percepción. Mantener viva la motivación por el estudio y aprender a superar las dificultades. Reconocer que la familia y los compañeros de estudio pueden ser un apoyo fundamental para los estudiantes a distancia. Los factores metodológicos o pedagógicos como la comprensión, la rapidez lectora, la riqueza de vocabulario, la agilidad de cálculo y la metodología de estudio son los instrumentos básicos para el rendimiento escolar. Saber estudiar influye en el rendimiento. Siga adelante en su proceso de aprendizaje.